Ay, moreno, ay, moreno, ay, moreno, ay, moreno, ay, moreno, ay, moreno Un lindo moreno, moreno Soy un cuero, pero no lo niego Me gusta el dinero, ya que no, ya que no Pero tengo un lindo moreno Que me aguanta cuero, no, y lo mantengo, lo mantengo Usted tiene una demandita pendiente y no puede trabajar, ¿right? Mientras su abogado maneja el caso, entonces, ¿cómo hace usted dinero? Para eso está la gente de Tribest Funding, que han ayudado exitosamente a decenas de miles de personas como usted, que están esperando que le llegue un dinerito y ya sea por proceso de que a lo mejor el abogado se ha tardado un poquito más o la corte, o a lo mejor el abogado le dijo a usted que cogiera una cantidad de dinero bajita y usted decidió, ¿no?, que quiere empujar el caso para ver si le puede sacar más dinero Cualquier situación de esta, Tribest Funding, le proporciona usted fondos para cubrir sus gastos de vida gastos médicos, costos de mantener el hogar, asegurarse que usted y su familia puedan vivir y pagar sus cuentas en caso de que usted tenga alguna demandita pendiente y no le llegue el dinero Después, si usted gana su caso, si gana su caso usted, entonces Tribest Funding cobra su dinero Así que llame a Tribest Funding al 1-888-697-7352 1-888-697-7352 Tribest Funding Hay que darlo, hay que darlo, hay que darlo Hay que darlo, hay que darlo, hay que darlo Y de nuevo, con ustedes, el duro de la parranda Y no olviden, hay que darlo Yo tengo una prima hermana, que ya tiene cuarenta años Y ella nunca lo ha probado Se quedó pa' vestir santos Ayer me dijo, ay caprimo Deme un consejito, hermano Y yo le fui contestando Lo que se ha de comer el gusano Que se lo coma el cristiano Hay que darlo, hay que darlo, hay que darlo El hombre que a los dieciocho No lo ha podido probar Debe de ser que le gusta Hay que le den por de como así Lo que se ha de comer el gusano Que se lo coma el cristiano Hay que darlo, hay que darlo, hay que darlo Una parranda es muy buena Claro que sí Pero si hay muchas muchachas Y que después de borrachas Le den a uno cu Lo que se ha de comer el gusano Que se lo coma el cristiano Hay que darlo, hay que darlo, hay que darlo Ay, qué parranda tan sabrosito, mija Báilelo, báilelo Hombre con hombre no es bueno Mujer con mujer sí rima Pero es mucho más sabroso Cuando a uno le dan chai Qué rico Lo que se ha de comer el gusano Que se lo coma el cristiano Hay que darlo, hay que darlo, hay que darlo Hablando yo con mi prima Me dijo algo muy bonito Que cuando ella estaba joven Le dieron por el chicle Lo que se ha de comer el gusano Que se lo coma el cristiano Hay que darlo, hay que darlo, hay que darlo A toditas las mujeres Un consejo yo les doy No dejen para mañana Más bien repartanlo hoy Lo que se ha de comer el gusano Que se lo coma el cristiano Hay que darlo, hay que darlo, hay que darlo Báilelo, báilelo Báilelo, báilelo Con esto ya me despido Hacer el amor no es malo Para pasar bien sabroso Hay que meterlo y saca Muchas veces Lo que se ha de comer el gusano Que se lo coma el cristiano Hay que darlo, hay que darlo, hay que darlo Dúpele para que no se te apague Hay que darlo Hodo Báilelo ¡Gracias! ¡Vamos con las noticias turbantes y extrañas del mundo! ¡Vamos con las noticias turbantes y extrañas del planeta! ¡All right! Arrancamos con... Le arrancan la nariz y el bembé de arriba a un hombre. ¡Diablo! ¡A mordía! El diablo. ¿Estoy escuchando algo? ¡A mordía! Un tipo, un loco vino. El tipo estaba tranquilo caminando por la calle. Y vino este loco. Le brincó encima. Le mordió la oreja. Y después entonces le mordió la nariz. Le arrancó la nariz con los dientes y el labio superior. Pero estaba arrebatado. Y el mismo, el mismo tipo que lo mordió y se lo comió, llamó al 999, que esto fue en Inglaterra. El equivalente al 911 allá. Y dijo, If you don't get here, I'm going to kill him. Oh, pero esos tipos son... Esos británicos son, tú sabes, decentes. Porque por lo menos llamó a la policía y le dijo, Los voy a matar. If you don't get here, I will kill him. Y no estaba en sales de baño ni nada de eso. Me imagino que estaba arrebatado en algo, pero no dicen. But this was just a random attack. Random. No se conocían ni nada. Va por la calle y el tipo lo vio y dijo, ¿Qué nariz más buena? Y se la comió. Oye, Luis, quedándolo en Inglaterra. ¿Qué? Quedándolos en Inglaterra. Ok. Bien rapidito. Esta persona, un Englishman, George Salt, llevaba 30 años yendo, llevándole flores a su hija que estaba en el cementerio. Yeah. Para darse cuenta que la semana pasada le dijeron que estaba llevando flores a la caja que no era. ¡Qué tópico! What? Yeah. To the wrong gravestone. ¿Y quién hizo ese error? El cementerio. Le dijeron, listen, we're sorry. Parece que hubo un problema o algo y se dieron de cuenta. We're sorry, you've been grieving the wrong place for 30 years. You've been going to the wrong... Ahora hay que explicarle a la muerta. Mira, perdona, sabe, que estas flores, tu papá sí te venía a ver y eso, pero él no sabía que tú no estabas. Esa pobre muerta, triste que no había llegado a su papá a verla. Sí, exacto. Cualquiera se muere de la pena. En Saudi Arabia ejecutaron y crucificaron a un tipo. Ya. Yo no sabía que eso lo hacían todavía, pero dice de que parece que se lo dan a gente que mata y eso, gente que son criminales. Este tipo es de Myanmar y entonces fue acusado de asesinar a una mujer y también otros crímenes. Entonces lo que hicieron fue que lo decapitaron y después le cosen la cabeza para atrás y entonces lo crucifican. Ya está muerto cuando lo crucifican, pero la idea de crucificarlo es put him on public display. ¡Oh! Para que la gente vea al tipo ahí crucificado y esa vaina. Entonces estaba viendo aquí que en Arabia Saudita, nada más en los primeros cuatro meses del 2018, decapitaron 48 gente. Oye, pero qué... ¡Qué grueso, man! Pero la crucifixión, eso lo dejan como para gente que son más... Los más malos. Ya, sí, los más terribles. Pero que eso, que lo matan and then they put him on the cross. ¡Oh! El diablo, ¿eh? Pero esa es la Biblia que inventó esa toda cosa, ¿no? ¿Sabes eso, verdad? ¿Qué significa la Biblia inventó? Sí, claro, porque ellos sacan esa vaina de crucificar gente. Está bien, pero eso es de la historia también. Eso lo hacían antes los romanos. ¿Está bien? Sí, claro. Crucificar gente, eso era la vaina. Oh, ok. Ya. Esta noticia está funny, está medio estúpida, pero funny. Fue en la Florida. Esta mujer se roba un SUV y se manda, se escapa en el SUV, la policía le cae atrás, un helicóptero le cae atrás, en eso ella choca con un stop sign, se baja del SUV y sale corriendo. Pero cuando sale corriendo, está en un pasture en Seminole County, donde hay como 20 vacas y las 20 vacas le cayeron atrás, la rodearon. Sí, y la mujer va corriendo, se ve la mujer porque usaron un heat cam, que es, como era de noche, que es la cámara que detecta por el calor de uno, la cámara sabe, o sea, te ve en la oscuridad. Y entonces no se ve nada, nada más que la mujer corriendo y todas las vacas alrededor de ella. Es que no entiende porque las vacas son mansas, no atacan ni nada, pero las vacas las rodearon y así fue que cogieron a la mujer. That's funny. Es funny, todas las vacas detrás de ella. Mira, gárenla, gárenla, gárenla. Ah, un tipo se quedó dos días debajo de su camión luego de que tuvo un accidente. El chamaco John Rittmeier, de 21 años de edad, iba en un camión por allá, por un área rural en Idaho, cuando tuvo un accidente y el camión se viró. Él se salió parcialmente del camión, pero la mitad del cuerpo le quedó adentro, así que el camión lo pinchó. El tipo tuvo dos días ahí. ¡Yau! Porque eventualmente lo encontraron y lo rescataron. No se rompió ni un huesito. Él nada más estaba encajado y no podía ni comer, ni podía hacer nada porque... The man was trapped there for two days. ¿Cuántos días tú puedes durar sin comer? No podía beberse ni los miaos porque no podía alcanzárselos. ¿Pero cuántos días tú puedes durar vivo sin tomar agua? ¿Sin two weeks? Yo. That's a lot. ¿Yo? No, un ser humano. Ah, un ser humano, ya. ¿Supone que hay que tres días sin agua o una vaina así? ¿You can go three days without water? Sí. Y, I don't know, like two weeks without food? Yeah, two weeks without food. Yeah. Porque el cuerpo empieza a comerse el mismo. Oh, really? Yeah, that's what happens. Oh, wow. El cuerpo primero consume parte de la grasa y después pasa a otro estado químico que entonces empieza a comerse los músculos. Oh, wow. So, now, yeah. A human can go for more than three weeks without food. Without food. Mahama Gandhi survived 21 days. Dice él. Yo no le creo eso. Eso induce eso, sí. Eso es embuste. Hay un tipo que no come. Un hindú de eso que es un yogui de eso. Sí. Loco de eso que él dice que él no come, ¿no? Él no me ha bebéado. Es embuste. Seguro sea a su altura. There's no way. The body needs to... Of course. Y without water, 10 days. Es que esa vaina allá en la India, esas vainas místicas, a eso lo alimentan mucho. O sea, they embrace that because mucha de esa gente viven de eso. Hay unos tipos que son unos yogui, que son unos tipos que andan nada más con un pañito puesto, ¿verdad? Ajá. Tapándose de los huevitos y eso, pero andan desnudos. Sí. Y entonces ellos se dedican a ir de pueblo en pueblo y entonces los tipos los consideran como sagrados, como que son como unos... Dioses. No dioses, pero, you know, they're like sacred guys. Y entonces les regalan marihuana y comida. Eso es una manera de controlar la sociedad, igual que la iglesia, es lo mismo. Sí. Pero eso, ellos se dedican a hacer eso. Yo lo pensé una vez. Qué chévere. ¿Qué? Te regalan marihuana y comida a cada pueblo que tú vas. Tú vas. O sea, el tipo van, están dos días ahí, fuman, hacen una ceremonia, todo el mundo se siente bien. Next time. Y dicen que los yoguis, they live longer, dicen. Por no tienen estrés. Los desyoguis. No, 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 no. Esta vaina que está hablando Luis. Los gurús. Los gurús, sí, que duran más. Duran hasta 100, 105 años. Diablo. Porque no tienen estrés, imagínate. ¿Y de qué viven ellos? De esa vaina... Again, the people give them stuff. ¿That's it? Sí. And a lot of stuff le da a la gente. Yeah. Sí, que dejen... Me dice Ganesh que tienen que dejar un sacrificio. Dejen aquí su verdura, eso, y su vianda. Hay una gallinita, ahí pueden. Déjensela. Esto es para Dios a Ganesh. Yo se lo voy a entregar ahorita. Oh, yeah. Ahí se da su hartura, se fuma su tabaco y se va. Yeah. Eh, déjame ver. Ah, ok. Dice... Este animal en Maryland, chamaco de 22 años, fue a sacar, a hacer la prueba de manejo a motor vehicle, pero el muy animal dejó su marihuana ahí. Tan pronto el examinador se monta en el carro, siente el olor, y llama, y entonces se baja y dice, vengo ahora sí. Y entonces le avisó un trooper que había allí, y vino el policía y examinó el carro del chamaco y le encontraron 15,000 dólares en cash, una libra de marihuana, y un handgun loaded with un magasín de 30 barras. Why would you go to, like, a federal building? Not federal, pero, you know, state, but... Hacerte la licencia, la licencia, a examinarte, a que el examinador se monta en tu carro con una libre marihuana olorosa. Sounds like Eric. Yeah, exactly. You would do that. But it sounds like it wasn't even their car, I think, maybe. Sí, pero cuando tú te montas en el carro, loco, perdóname, yo voy a examinarme, and it really smells, it's ricks. But I think he was immune to the smell, chamaco. Sí, a lo mejor él pasó de un sitio donde olía marihuana a otro donde olía marihuana y no se dio cuenta. Eso está como, en Virginia, la policía está investigando porque se quedaron en shock, ellos pararon a un muchacho en una parada, en un stop sign. Y entonces le encontraron armas, marihuana y codeína y en lo que lo estaban esposando a él, la novia que estaba sentada en el asiento de pasajero, forcerió de alguna parte, sacó una pistola y se mató. ¿El diablo? Y ella no tenía récord de nada. ¿No? No. ¿Por qué ella hizo eso? La policía no entiende. Todavía no la estaban, estaban arrestándolo a él. A él, y ella se mató. Y ella se mató. Sí, están investigando ese caso. Los padres dicen que fue la policía que la mató a ella. Ah, y que ahora están diciendo que fue ella misma. Sí, porque, ¿por qué ella se va a matar? Qué año más raro. And handcuffs behind her hand, behind her back. Oh, handcuffs. How do you shoot yourself when you're handcuffed? Yeah. Con las manos detrás de ti. Esta es la segunda vez en este año que pasa un caso así. No body cams? No body? Supuestamente los body cams weren't working at the moment. Oye, esa, ah, no, pues ya, esos fueron los policías, definitivamente. Oye, Luis, hablando de policía, en California. Hablando de policía, ¿por qué no te llevan peso a ti? Por contaminar el medio ambiente con la voz. Yo lo voy a contaminar la cara y ella mismo. Estúpido, dale. Vale, con tu vaina. Pues, Luis, en California, estos policías fueron a parar a una persona para darle un traffic ticket. Ya. Cuando ellos se les pegan al lado, al carro, porque les va a decir pull over, al frente de ellos, ven a dos o tres chamaquitos que se salieron del carro para hacer el bailecito ese que hacen por el carro. Sí, 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 para dejar el carro corriendo y ellos haciendo un bailecito al lado. El Kiki, lo que llaman el Kiki Challenge ese, que hicieron, se llevaron a los tres, los agarraron ahí mismo, dejaron al que le iban a dar el ticket y agajaron a estos tres idiotas. ¿Y el carro lo dejan ahí? ¿Qué pasó? Ya lo dejaron. El carro 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 estaba moviendo. Que él había acabado de llenar. Qué bien. Qué bien. Que tenía su nombre. Pero ¿qué? Y su información. Qué idiota. Es lo más básico. But you said it here plenty of times. ¿Cuántos tipos no entran a pedir trabajo a un banco? Llenan la solicitud y que lo que piensan, cómo van a saltar y después saltan el banco y se le olvida que tienen una solicitud de empleo. El pequeño detalle. I guess they're nervous or something y entonces de verdad llenan la solicitud. That's crazy. Este, un abuelo que su nieto cometió un pequeño error. ¿Qué pasó? Le enseñó a jugar Pokémon Go al abuelo. ¿Y qué pasa? Y todavía, aquí eso pasó de moda ya. Sí, ya eso no. Todavía el viejo está obsesionado con el Pokémon Go hasta el punto de que tiene 15 teléfonos celulares, 15 smartphones conectados a un bulto lleno de batería y entonces él tiene una tabla, una vaina que él pone arriba de su bicicleta y entonces tiene todos los 15 smartphones puestos en la bicicleta a cazar Pokémon Go. Ya. Dice que él llega a su casa, a veces sale a las 2 de la tarde y llega a las 4 de la mañana. Pues that's good, se mantiene activo. Sí, y él dice que está más contento que el diablo con eso y que eso le evita tener Alzheimer's, dice. Ah, cool. Diablo, tú sabes que 15, by the way, él está en China, eso ya es bastante dinero porque le cuesta casi 2,000 dólares al mes tener todos esos teléfonos. ¿2,000 dólares al mes para buscar con Pokémon? Sí. Diablo. Pokémon Go. Ese chino tiene demasiado dinero. Sí, hay que salir de él. Sí, I guess it's all right. Y una chamaquita está demandando, demandó una escuela y parece que el principal se lo suspendieron y eso luego de que ella, ella era la editora del periódico de la escuela y escribió un artículo que se llamaba Netflix and Chill. Oh, okay. ¿Qué es Netflix and Chill for you? Netflix para mí? Sí, para mí es invitar a una chica a la casa y que en el medio de la película ya resolvamos. Okay, ¿sí? Wow. I didn't know that. Yeah. Y ella tampoco. Ella escribió el artículo que decía, I love to Netflix and Chill, you know, whatever. Y escribió, parece que hay cosas que le gustan hacer allí, qué sé yo. Y la suspendió, la quitaron de editora del periódico y el principal se reunió solo con ella y le dijo, do you know what Netflix and Chill is? Y dijo ella, yeah, watch a movie. Exacto. Tú me dices eso a mí. Y él le dice, no, that's sex. Pero, ¿y quién sabe eso? Bueno, pues ahora terminó votado el principal porque un principal y un maestro está supuesto a hablar con un estudiante sin otra persona del mismo sexo presente. Bien. Si es que van a hablar acerca de algo que tiene que ver con sexo. Qué bueno. Entonces, la jefa no sabía que Netflix and Chill is... I didn't know either. Chile me he hecho para traves Netflix. Yo tampoco. Yo juraba que Netflix and Chill... ¿Cómo van a dañar Netflix and Chill? Just watching a movie and chilling. Luis, dale una galleta. Dice que no sabe lo que... Yo no sabía. Yo soy un tipo casado, fiel. Yo no soy como tú que anda por ahí aventureando a pesar que tiene una familia en su casa. Eso simplemente lo sé yo porque leo muchas cosas en Google. Dale una galleta que no sabe lo que es eso. Pero por ejemplo, tú y tu esposa no ven una película de Netflix y esa cosa y no se puede... Ey, ¿qué yo he dicho de cuando uno ve películas? A ver la película. Saque esa mano de ahí que estamos viendo una película. Pero Netflix and Chill is, stop it. What's chilling? That's the first time I heard that. What? I kid you not. If they would have asked me, if me hubieran preguntado... What is Netflix and Chill? Comiendo y viendo una película tranquilo. Exacto. Killing. Tú y chino, Netflix and Chill is this guy. Pero de verdad, honestly, I had no idea que eso era equivalente a... Yeah, that's what it is. And it's been around for about eight years now. No. Netflix and Chill. Yo tenía una chamaca que era eso que a ella le gustaba. Por ejemplo, ella decía, hey, you want to watch a movie? Y cuando llegaba a mi casa, eso era veíamos una película. Pero nunca terminábamos la película. Terminábamos en eso. Claro, yo me acuerdo cuando yo era... Cuando Netflix para mí era seis DVD al mes y eso. Really? Que lo mandaban a la casa. A la casa, yeah. All right. Este... Oye, estos cientos de personas votaron por un candidato a pesar de que el tipo dice que él es un alien. ¿Qué? ¿Tú sabes que hay un partido que es medio informal que se llama The Green Party? Oh, yeah. You know. Green Party está lleno de locos. Environmentalists and crazy people. Aquí tuvimos uno para mayor que decía, the rent's too damn high. Exacto, that guy. So, didn't he do his own party? The rent's too damn high party? When they didn't accept him, he did his own party. Eso. Este... So, el candidato de The Green Party, John Manchix. Se llama el tipo. Y él dice que habla 19 idiomas, incluyendo música, que él lee música. Y parte de su plataforma es que todos los americanos deben tener derecho a plantar su propia marihuana. Anyway, el tipo obtuvo 1,127 votos. Este... It's not... Para ganar las elecciones. Ajá. Pero nadie esperaba que mil y pico de personas fuesen a votar por él. Oh, really? Uh-huh. Yeah, I guess usualmente... En todas las elecciones hay candidatos locos, pero tú no ves que tienen 20 votos, 15 votos, este tipo mil y pico, mil y pico de gente. That was their Donald Trump, that guy right there. Sí, exacto. No, yo creo que el más loco fue el que estaba corriendo una vez fue Al Lewis, que era el que hacía de Grandpa, the Monsters. Oh, yeah. Que se fue... No sé dónde diablo se fue y decía, FD, FCC, FD, FCC. Oh, really? Yeah. Se fue a gritar hasta a tojen de él. By the way, now that he just mentioned the FCC, el FCC el año pasado dijo que el website de ellos fue hacked, and it turned out that it wasn't hacked, que fue John Oliver, que cuando salió lo de net neutrality, le dijo a la gente, go out and, you know, email, you know... The FCC, yeah. The FCC and everybody, and so many people did it that it crashed the FCC site. Ah, dice que they were hacked. Y fue el tipo de HBO. Yeah, so ahora quieren investigar al tipo que estaba encargado de comunicaciones en ese tiempo de la FCC. So, there's a big investigation over that. Por ese estupide. Ah, oye, estos unos residentes que tenían una pelea con unos vecinos fueron arrestados porque se averiguó de que fueron ellos quienes quemaron su propio vecindario. ¿Qué pasa? Ellos empezaron un fuego, un wildfire de esto, que la idea de ellos era quemar la casa del vecino, pero terminó quemando cada una de todas las cabinas, los bungalows que ellos vivían. Tenían como unas casitas y las quemó todas. Diablo. En el vecindario entero. Y todo porque, nada, para aterrorizar a su vecino, pero el fuego se salió de control and everybody got... perdieron sus casas. Lo chistoso es que la única casa que sobrevivió fue la del tipo que impuso el fuego. El que puso el fuego, más nadie. La única que sobrevivió. Which, by the way, eso es lo que está pasando en California. that an arson started a fire and that's why they're evacuating over 200 people out of the house. Eso es todos los años allá. Sí, todos los años. Todos los años. Hablando de fuego, estas dos personas están demandando a Gordon Ramsay restaurant en Las Vegas. Ese es el que es malcriado, el tipo de... Are you bloody stupid? Are you bloody stupid? Todo porque tienen una bebida que se llama the rum dunking que es de esas bebidas que se prenden en fuego y entonces se quemaron. las bebidas con fuego. Ah, la verdad. Esa bebida con fuego, este... El problema es que las bebidas con fuego uno usualmente las pide después que ya uno está ajumado. Sí. Vamos a ver una cosa con fuego. ¿Por qué lo digo? Porque yo pedí una vez un zambuca de esos y entonces le pegué la bemba al maldito vaso después que la habían apagado. No demandate. ¿Ah? No demandate. A mí, por bruto. ¿Quién va a demandar? Demandita. Es una vaina que tiene fuego. No solamente que tiene fuego, de que... Esa vaina que tú hasta le coges fotos y todo. Sí, sí, sí. Calentando ese vaso ahí por casi un minuto y después entonces yo... ¿De qué soplo? Y le pego la bemba. What a idiot. But wait a minute. You should get a warning from the bartender. Yeah, that's true. ¿No me entiendes? El bartender... Hey, listen. No, pues el mesero te trae el traguito y después él se va. It was in a... Sí, pero... Con una mesita. Pero estamos en América. Debe, si está... Está en fuego, está caliente. Me pasa eso a mí. Soy dueño de las... He just gave me a thing on fire. So, él no cree que yo soy tan bruto. Exactly. I was about to say, you can't be that stupid. You don't realize... Yes, I can't be that stupid. Obviously. Acuérdate una señora que ganó la demanda que ya no pasa que ahora le pusieron que la taza está caliente en Starbucks porque ella se quemó porque no le dijeron que McDonald's fue porque estaba caliente el café. Pero hay un documental de esa señora, right? De la señora del café. No me acuerdo cómo se llama el documental, pero la gente siempre se burla de ella, pero enseñaron la herida de la señora, de verdad. She got badly burned. No fue de que le cayó una vainita, sino toda la parte de la entrepierna, ella estaba quemada, quemada. O sea, it was bad. entonces ya le da pena eso, que la gente se burla de ella y eso, pero ella dice, si la gente viera la herida mía, de verdad. Enseñaron fotos and it was bad. Se llama Hot Coffee se llama, el documental de la señora. Ah, sí, there you go. Hot Coffee, yeah. Ella se llama Lubick, se llama la señora. Lubick versus McDonald's. Son morales, hija, si te ha prendido en fuego, está caliente y quema. Exacto, aprendimos algo. Tú ves cómo se aprende en bajar en este show. Dios mío. Y nada, y una abuela le disparó a un hombre que entró a su casa y se encueró. Explícame. Chachachón, chachón. El incidente corrió como a las cinco y cuarto de la tarde en una casa ya en el área de Houston, Texas. Dice, a Houston police said that que la señora noticed that a man approaching on a bicycle mientras estaba jugando con él mismo. So, la mujer y que le dijo, ¡Para de hacer esa vaina! Y entonces él la ignoró Y después dice que ella se entró a la casa Y de momento estaba el tipo encuerado En la casa de ella Soya agarró su pistola y la disparó Sí, y el tipo tuvieron que llevar Se sobrevivió, ella le dio un tiro en el pecho Pero él sobrevivió Tuvieron que hacer cirujito Y después también He wasn't coming in my house No like that No, 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 no Yo acababa de limpiar el piso Y ese asqueroso viene a manchármelo Alright, está aquí las noticias turbantes y extrañas del mundo Viene Esto no es una bomba atómica Me parece para la crónica Esto es una vaina insólita Esto es dando lata Una broma telefónica Adelante, Morino Bueno, este es dando lata Esta señora, 32.000 Él tiene su esposo, su matrimonio, muy bien Pero parece que este señor, su esposo En un momento determinado, hace siete años Tuvo un hijo por la calle Entonces, ese muchachito, esa mujer No quiere ni saber de él Ni que lo mencionen Oh De tarde El yerno que está aquí en Nueva York Me llama y me dice Papalote, llámale y pregúntale Y invéntate una historia En base al muchachito Para que tú veas como esa mujer explota Salto por el mundo Dice que bastante, bastante Digo, no, bastante Bastardo, bastardo Bastardo Ey, ¿qué pasa? No, lo llamé como que yo Óyeme, como que yo me casé con la mamá Pero que el muchacho tiene su padre Que se va a ir con su padre Que yo quiero a mi mujer aquí en Nueva York Bueno, que dice así la lata Hello Pero usted no puede ser una mujer con tan mal corazón Que no puede estar así negando a un niño No, no, don El problema no es que sea de mal corazón ¿Y cuál es el problema entonces? Pues no, el problema es que yo Soy yo la que sé Yo aquí no lo quiero Pero los 10.000 trapos de pesos Eso que le dan al muchacho Se lo van a economizar ¿De qué 10.000 trapos de pesos Usted me está hablando a mí? Dile a este caballero Que esta taza es tuya Y esta taza manda tú Y que no puede venir a estar mandando Que no, que no son de él Oye, oye Punto, ¿escuchó? ¿O quiere que vuelva y se los repita? No, repítamelo de nuevo Se los repito cuantas veces se quiera Esta taza es de ella Y en esta taza manda ella Y si ella no lo quiere Pues no lo quiere Ese muchacho tiene el mismo derecho Si usted lo quiere Pues quédese con él Y ya no le mando la taza Usted no tiene que estar llamando Pero es que Gori No se meta usted No le importa Ese muchacho dijo Gori Oye 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 Yo no sé quién es usted No, 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 no No me lo venga Porque esta es mi hija La dueña de esta casa Vuelvo y le repito Óigale Usted es un fresco Porque usted no tiene que estar llamando aquí Por ninguna gracia Muchacho Ay Mire esa vieja Como lo hagan No me hable disparate Usted es un fresco Usted no tiene que estar llamando aquí Para estar y mandando Autorizando Que no se traiga ningún maldito Muchacho pegado Aquí a mi casa Dígale Que le agregamos la Que le agregamos la prueba Para que usted vea Que el muere de ahí Oye Oye Qué maldito revolú Diablo Qué maldito revolú Moreno Yo vivo de eso Damn Ya yo vi que la cosa iba mal Cuando la señora arrancó Porque hay veces que uno Está discutiendo Y yo no sé si La esposa de uno Pasa a veces Pero casi siempre es la mamá de uno Que en algún momento dado Se pone la voz de ella Como turbo Sí Se pone más turbo Por ejemplo Mire yo te voy a decir una cosa Que sea la última vez Que te voy a decir Oye Dale para atrás Dale para atrás Me trueno Sí Por favor Un poquito más No traiga ningún maldito Muchacho pegado Aquí a mi casa Dígale que le agregamos la Que le agregamos la prueba Para que usted vea Que el muere de ahí No la tiene Oye Esta casa es mía Y aquí yo no lo acepto Oye Francisco tiene espalda Esa casa Vamos a hacerle la prueba A ver si me da que vea Porque usted a mi no me conoce Ni yo a usted tampoco Cállese vieja Si me vea Yo te voy a mañana A mañana Oye Oye Tú Yo a tu maldita madre Aqueroso Pero mira Buen Sucio Caracadero Buen Maldito Hijo La cara Pendiendo en la cacedoria Esa casa es de Francisco Esta casa se la ha ganado mi mamá ¿Y qué? ¿Cómo se la ganó ahí? Ahí Ese es el problema ¿Cómo se la ganó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es Sandoval? Es pronto y penas ¿Quién? ¿Quién es Sandoval En Nueva York? ¿A ti no te importa? Sandoval llamó ¿A ti no te importa? Llamó a las rayas Para que le hicieran una broma A ti y a tu mamá Sandoval llamó a Nueva York Este es el show de Luis Jiménez Mira Te voy a decir algo Si es cierto Ay Dios mío ¿Ustedes son locos? No hombre no Atrevillo Loco si eso no se hace Eso fue Sandoval Dique tu y él Ve acá ¿Cómo es que estaban gritando tanto y ahora? Oye Eso no se hace Tú eres Tú eres Ellos estaban Cuando le dijeron que una broma Mira ¿Y eso? Este show de Luis Jiménez Mira Te voy a decir algo Si es cierto Ay Dios mío ¿Ustedes son locos? No hombre no Atrevillo Loco si eso no se hace Eso fue Sandoval Dique tu y él No Sandoval No está bien No te preocupes Está bien Un beso corazón Bye bye Ok Bechito Salve 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 Salve